¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto desde los Jareñas de Palacio Nacional, conferencia de medios del presidente López Obrador en este pulso de la salud, martes de la salud, temas importantes por principio de cuentas, lo que sucedió ayer con esta persona que se filtró, se coló a la conferencia matutina de Palacio Nacional. Les comento que el presidente López Obrador reiteró que en ningún momento era una persona agresiva, es un ex convicto del estado de Durango que busca un apoyo en tema familiar. Al respecto, veamos cómo lo dijo el presidente López Obrador. Que tenía dificultades porque no lo atendían, él es de Durango, tenía problemas. Entonces, pues lo que le comenté es que se le iba a atender y Leti lo escuchó y ya tiene toda la información y se le está ayudando. También en este marco habló Marcelo Ebrard, el secretario de Direcciones Exteriores, el cual reiteró que a fines de este mes van a llegar aproximadamente 5 millones de vacunas, se van a tener 5 millones de vacunas entre las de CanSino, que se van a comenzar ya aquí en México en estos días y se autorizará la próxima semana su uso de emergencia, así como las que vienen de Pfizer-BioNTech y de otras marcas. Entonces, también obviamente la Sputnik B, que llegará su segunda remesa en las próximas dos semanas. Veamos cómo lo dijo el canciller Marcelo Ebrard. Estas son las fotos que nos enviaron. Esto es de esta semana, que son ya los que tienen esto naranja. Es lo que acabo de informarles, que ya están producidos y pasan al proceso último de verificación para que este mes de marzo se empiece a aplicar en México. Recordemos que esta es una sola dosis. Todas las vacunas que estamos usando hoy en México son de dos. Por lo tanto, nos importa mucho porque se reduce el problema logístico y el tiempo. Pues hasta aquí, amigos, el resumen de la conferencia de medios del presidente López Obrador. También abordó el tema de la cuestión feminista. Reiteró que Salgado Macedonio, y más que nada en el tema de Salgado Macedonio, que será el estado de Guerrero, los militantes y simpatizantes de Morena en Guerrero, los que decidirán si esta persona se postula o no nuevamente como candidato a la gubernatura de aquella entidad. Hay que mencionar que hay aproximadamente unas 700 mujeres que se benefician aquí a las jueces del Palacio Nacional. Están exigiendo justamente esto, de que este personaje no vuelva a ser candidato por Morena, no puede ser candidato por Morena al gobierno de aquella entidad. Y forma con mucho gusto, Carlos Guzmán.